¡Hey! Buenas a todos, aquí el Captor de League 27 comentando y os preguntaréis, ¿qué estoy comentando? Las nuevas cartas. Ayer salió esta bestia parda que vamos a hablar de él ahora mismo. Y además, hoy han salido otras cartas que ahora vamos a ver. Este se llama Machiner's Metal Crunch. Traducción literal, Machina Metal Crunch. Tampoco cambió mucho. Monstro de atributo tierra, tipo máquina, nivel 9, 2800 puntos de ataque y 0 puntos de defensa. Solo puedes utilizar el tercer efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Quiere decir que por más copias que juegues de esta carta, el tercer efecto no puedes usarlo más de una vez, ¿vale? Venga, primer efecto. Si no encuentro las cartas boca arriba, puedes invocar de modo normal esta carta sin sacrificar monstruos. Bueno, está bien, es sencillo. Simplemente puedes tener monstruos boca abajo o cartas boca abajo, que mientras no tengas nada boca arriba, puedes invocarlo de modo normal. Pero seguramente que el segundo efecto es algo que le baje el poder. Si esta carta fue invocada de modo normal por el primer efecto escrito de esta carta, su ataque se convierte en 1800. Ahí estamos. Que aquí se les ha olvidado poner ataque original, ¿no? O simplemente el ataque baja 1800 pero no se considera ataque original. No, supongo que no. Aunque esto de toda la vida ha sido ataque original, ¿eh? En fin. Tercer efecto. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes revelar tres monstruos de tipo máquina de atributo tierra de tu deck. Y haz que tu adversario elija uno de ellos al azar. Añade ese monstruo a tu mano y baraja el resto de tu deck. Bueno, guay. Fácil invocación. Y al invocarse te permite añadirte una máquina de tierra del deck. Está bien, está bien. Además, no dice de nombres diferentes. O sea, que puedes utilizar la típica jugarreta de elegir tres monstruos de tipo máquina y atributo tierra con el mismo nombre. Básicamente tres copias de la misma carta. Y tu oponente por cojones tiene que elegir uno. Así que, best carta. Muy bien. Vale, siguiente. LOL. Un monstruo de péndulo. Esto ya es raro verlo a día de hoy. Madre mía, ¿qué le habrá pasado a Konami? Se llama... Bueno. Didi Dog. Ya está. Simplemente Didi Dog. Vale, una nueva carta para el arquetipo de Akabareji. Los Didi. Vamos a ver qué hace. Monstruo de nivel 6 de atributo escuridad tipo demonio. Monstruo de péndulo. Ataque y defensa 2000. Escala de péndulo 3. Primero, el efecto de péndulo. Solo puedes utilizar el efecto de péndulo de una carta con este nombre una vez por turno. Vale. Puedes seleccionar un monstruo de fusión, sincronía o exis que Todeserio controle. Niega los efectos de ese monstruo hasta el final del turno. Entonces destruye esta carta de la zona de péndulo. Bueno, no está mal. Puedes de gratis negar el efecto de alguna carta. Bien. Efecto de monstruo. Una vez por turno, si Todeserio invoca de modo especial un monstruo de fusión, de sincronía o exis... No, no. Si invoca de modo especial uno o más, ¿vale? Si invoca dos al mismo tiempo, también aplica. Puedes seleccionar uno de esos monstruos. Durante ese turno, ese monstruo de bocariba no puede declarar un ataque. Y sus efectos son negados. Bueno, está bien. Este recordemos que es efecto de monstruo que solo aplica si esta carta está en el campo. Bueno. Ven, ven. Prefiero el efecto de péndulo, la verdad. Porque este es un poco más complicado de usar. O sea, el de monstruo. Vale. Y ojo, porque se viene una nueva carta para Yugo. Vaya, vaya. Speedroid Block and Roll. A ver. Monstruo de nivel 4. Atributo viento. Tipo máquina. Ataque 1000. Defensa 1800. Solo puedes utilizar el efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Primer efecto. Y único que tiene. Si esta carta se mete al cementerio como material para una invocación por sincronía, puedes invocar de modo especial un Speedroid Token. Sus stats básicamente son que es tipo máquina. Atributo viento. Y ataque y defensa 0. Con el mismo nivel que el nivel original del monstruo de sincronía que fue invocado por sincronía usando esta carta. Que te invocas un token con el mismo nivel que el monstruo de sincronía que invocaste utilizando esta carta como material. En fin. Que me lío un poco, pero lo he dicho bien. Vale, y ojo, porque no contentos con uno, dos nuevas cartas. Speedroid. A ver esta. Speedroid. Carturbo. Vale. Monstruo de nivel 3. Atributo viento. Tipo máquina. Tuner. Vale. Ataque 800. Defensa 1800. Solo puedes utilizar cada efecto de una carta con este nombre una vez por turno. Primer efecto. Si controlas un monstruo de viento, puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano, pero por el resto de este turno no puedes activar efectos de monstruos excepto monstruos de atributo viento. Bueno, no está mal. Segundo efecto. Puedes destilar esta carta y un monstruo de Speedroid en tu cementerio. Monstruos de tributo viento que controlas ganan 800 puntos de ataque hasta el final del turno. Bueno. Este un poco más flojillo, pero bueno, no está mal. Vale, chicos. Y hasta aquí todas las nuevas cartas. Espero que os hayan gustado mucho. No olvidéis decirme, como siempre, vuestra favorita. Y poco más me queda por decir, que no quiero alargar el vídeo necesariamente. Venga, esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!